muy bien muy bien cuál es su nombre donde andaba mija donde andaba todas con la boca llena nombre se la baña no pueden ver nada bueno porque de volada cuál es su nombre señor julio martínez julio volteate para julio volteate para allá por telos así mero julio así mero julio qué canción vas a cantar julio carta abierta carta abierta dedicada para quien para todo mi barrio eres de garcía muy bien en que trabajaba santes julio este en una industria en una industria mucho tiempo trabajando y 28 29 el casado soltero he casado cuántos hijos 99 oye mi hijo no tenía castell en tu casa la televisión vamos a ver qué tanto traigo con esta canción de la carta abierta voy a voy a mandarte un papel para que sepas ingrata que te quiero y que te adoro si lo ves medio borrado es por el llanto que lloro te deslumbró más el oro que el ángel que yo te daba pero el recuerdo que te deslumbró más el oro que el ángel que yo te daba para que los brillo que te daré «bien»